Por tercera ocasión, la Dirección de Desarrollo Urbano clausuró las plumas de control del centro comercial Walmart en irrigación por cobrar el ingreso sin permiso. El titular del área, Gustavo Baez Vega, señaló que en anteriores ocasiones se multó a la tienda y actualmente se analiza una nueva multa. Agregó que las multas van de 844 pesos hasta 8449. Indicó que solo se les ha multado con hasta 675 pesos. Una vez que clausuró un multo, va desde 10 humas hasta 100 humas. Ya dependiendo de la magnitud, ahorita no la he calificado. Ahorita dejamos la multa y se califica ya en oficina. Anteriormente. Ya ha pagado una como de 5, otra de 8, no sé, ahora a ver hasta cuánto le vamos a subir. Porque va creciendo, claro, normalmente porque está reincidiendo. Por ello hizo un llamado al ayuntamiento para que modifiquen los lineamientos de los estacionamientos y así evitar conflictos por la falta de permisos. Yo siento que quien debe ya de tomar la decisión, pues es a final de cuentas los regidores del ayuntamiento y ya tendrá que establecer los lineamientos porque tenemos una problemática fuerte, no son los únicos. No tenemos más estacionamientos en las mismas condiciones. Aunque también hay que ser claro que todos esos estacionamientos que hoy en día están cobrando salieron con otro reglamento. Y el que lo prohíbe es el reglamento de ordenamiento territorial que fue publicado en el 2014. Y las leyes no son retroactivas. Para Noticiero Expresa TV, Avelina Guevara.